Presentamos el trabajo científico de la profesora Madeleine Lamboró Chastia, académica del Departamento de Ciencias Ecológicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Su área de investigación es la biología evolutiva. Mi línea de investigación ha sido cómo influyen los cromosomas o qué relación existe con la formación de nuevas especies. Hemos trabajado en reptiles. Dentro del género Liolemus tenemos un grupo conservativo y otro grupo que podríamos llamar cromosómicamente revolucionario. Es decir, ahí realmente los cromosomas sufren una serie de mutaciones cromosómicas. La profesora Lamboró, a través de sus investigaciones, busca valorar la riqueza de especies modelo, en grillos y reptiles, para el estudio de la especiación cromosómica, y así contribuir al conocimiento y descripción de especies. Como nuestro territorio es más largo que ancho, vamos a encontrar esta disposición que se llama con distribución parapática, separadas algunas de ellas por los ríos. Eso fue notable, encontrar que el río Maipo y el río Yeso eran una barrera al flujo génico, o sea, a la posibilidad de intercambiar. En estas situaciones hay además la posibilidad de que razas cromosómicamente distintas puedan formar híbridos. La investigadora dedica su trabajo científico a su familia por el apoyo brindado en su casa y en terreno, a sus maestros, discípulos, colaboradores y amistades, a la Universidad de Chile y a Chile. Un laboratorio de evolución experimental. La profesora Madeleine Lamboró disfruta de la música, la lectura y de actividades al aire libre. Ojalá haya gente que se interese, estudiante, es un trabajo laborioso, pero realmente gratificante en la hora actual que hay tanta herramienta para poder estudiar la biodiversidad que es enorme.